Oiga, ¿ya vieron la iniciativa que arrancó en el Congreso y que va muy bien sobre los bonos escolares? Consiste en que los padres de familia tendrían un bono para que escojan el colegio de sus hijos. Esto independientemente de si el colegio es público o privado. Gran iniciativa, pero adivinen qué, los maestros de FECODE ya anunciaron marcha. Porque dicen que si esto se aprueba, entonces ellos podrían quedarse sin estudiantes. ¿Y qué va a pasar con ellos? ¿Ahora quién podrá defenderlos? Claro, ellos en el fondo reconocen que la educación con ellos no es mala sino perversa. Y en vez de pensar en que la educación pública puede mejorar, lo que están concluyendo ya es que los estudiantes se pasarían a los colegios privados. Pues por supuesto, si muchos de ellos inclusive tienen a sus hijos en colegios privados porque saben que los públicos con ellos no son malos sino perversos. Y se los digo yo para que no me vengan ahorita con cuentos chimbos. Yo que fui docente nombrado en propiedad en el magisterio y que además soy egresado de colegio público. Yo no soy egresado de colegio privado y tampoco trabajé toda mi vida como docente en el sector privado. Ojo a eso, sigan para más.